Continuando con las noticias, el paro de labores y de docencias se sintió en su totalidad este viernes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás en reclamo de un mayor presupuesto para los profesores de esa casa de estudios. La presencia de los estudiantes era casi nula, por lo que algunos entienden que este paro es justificado, aunque afecta la docencia estudiantil. Es una injusticia, ya que hay que cumplir con los estudiantes. La mejor manera es que las autoridades se pongan de acuerdo con los profesores y que cumplan con nosotros. No daña el semestre a nosotros, no deberían hacer tanto paro, no deberían, de verdad que no. Si ellos quieren reclamar por algo que es lógico, sería bueno que se les pusiera atención, porque no es justo que nosotros no quedemos sin clase. Debemos de tener pendiente que esto afecta a nosotros los estudiantes. Los estudiantes dijeron que este reclamo es justo, pero se deben tomar otras acciones que no afecten las actividades en esa universidad. Hablemos del código, ya que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se mostró en desacuerdo a la modificación del código del menor, como proponen diversos sectores. López Rodríguez entiende que si los menores cometen actos delictivos, deben ser procesados con dureza, pero tratados como menores. Hay niños y niñas que están haciendo delincuencia, y por consiguiente hay que atajar ese problema ahí. Por consiguiente, si un niño o una niña está haciendo cosas mal hechas, pues entonces hay que sancionarlo. Si el código está siendo muy obsequioso, pues entonces el código no sirve, simplemente. El religioso habló luego de oficiar una misa en la conmemoración del trigésimo aniversario de la fundación del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotec. Gracias.